Aparentemente va a estar detectando un bajo voltaje y me va a generar una alarma Y en estas alarmas a veces es importante saber ¿Cómo son y para qué? Para que no tengas miedo del sistema Buenos días por la mañana Les quiero enseñar una parte que es el funcionamiento al inicio de la mañana Y también un poco a detectar los errores En este momento tengo el sistema apagado, tengo las baterías apagadas Porque ayer me estaban dando, haciendo una configuración me estaban dando un error Ya he iniciado el día, no tengo conectado el sistema a la red Estoy totalmente aislada, amanecido Tengo ya un poco de luz Y quisiera hacer el arranque del sistema En este momento la batería aparentemente va a estar detectando un bajo voltaje Y me va a generar una alarma Y en estas alarmas a veces es importante saber ¿Cómo son y para qué? Para que no tengas miedo del sistema Empezamos primero con la puesta en marcha Voy a conectar primero las baterías de forma pasiva Acto seguido Vamos a abrir las partes de la fotovoltaica La parte de la fotovoltaica está abierta Están los plomos arriba Por decir algo En segundo lugar Vamos a darle paso En el sistema tengo todos los magnetotérmicos abiertos Y lo que sigue va a ser darle inicio al inversor Como paso siguiente Le conecto la batería Y me voy directamente a los parámetros que tenemos aquí En los parámetros reviso por ejemplo en el sistema de trabajo Que sea el que yo quiero Yo lo quiero dejar aquí en este sistema En el 0 export to load En el voltaje que tengo en los paneles Lo quiero dejar en lo que tengo actualmente Que son 6.000 watts 6.000 watts Para que lo validen 5.500 Lo vamos a dejar en 5.500 Porque no he llegado en los dos streams En este momento Lo vamos a dejar aquí Me va a estar dando el primer error Después Me está marcando que Cargue la batería como primera parte En el caso de que me conectara en el grid Pues aquí tengo un valor que dice que son 4.000 watts No es verdad Yo en esta casa solamente se tiene contratado 3.500 Vamos a dejarlo en 3.000 Porque esta sería la máxima potencia A la cual se está conectando con la calle Cosa que no es el caso Ya me está dando una primera alarma Esta primera alarma En definitiva tiene que ser Lo que está marcando desde la calle Vale Ahora aquí En el horario Valido En el bien por use Tengo un microinversor conectado Ya me viene correcto Valido Y en la batería Tengo la batería Tengo la batería Colectada con 300 amperios Hora Son 3 módulos 75 de carga 75 de descarga Estos valores En 24 horas No hay nada más que la cargue Y ya está De momento En este caso En la batería También valido Escapamos Y ya está La batería La batería está haciendo Me está marcando Una pequeña Una pequeña Me está haciendo Que el valor de la batería Está a un 9% Y por eso es que viene Esta alarma Se está haciendo Una carga Ya en este momento Está iniciando Con 1000 watts Y han visto Paró la alarma Porque La potencia mínima En la cual se estaba Disparando la alarma Del 10% Ya dejó de existir Ya llegando al 10% Le ordenado el sistema Que marque aquí En la parte de Que llegando al 10% Se desactive El sistema de alarma O bueno Comience el inicio De De carga Ahora bien Ya tenemos Una carga solar En este caso De la parte De los paneles En DC De 1300 200 watts Me falta todavía Por activar La parte fotovoltaica Del microinversor Que en este caso No me está generando Todavía ninguna tensión Supongo que En unos momentos Me lo hará Para que aprovechemos Toda la carga solar Y en este caso La batería Como no tengo cargas No tengo consumos En la vivienda Este totalmente Puesta para la carga Son las 8 de la mañana El sol Solo acaba de salir Y pues Con los 1300 watts Esta batería Debe estar cargada Por lo menos En la próxima Dos horas Según como suba La carga solar La batería Comenzará con Un amperaje más alto Para hacer la carga Y quiero verificar Y quiero verificar Que este proceso Este incorrecto Desde las 8 Ahora continúo Con el video Más tarde Para que vea yo Si la comunicación Con la batería Que en este caso Me está dando Un pequeño error No me arroja Ningún dato Puede ser la correcta Continuamos Continuamos con el video No es tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!